¡Despierto! En un lugar equivocado en mal momento Tengo que huir de aquí sin salida Pensé en tener nuevos amigos, nuevos aliados Pero no me dejaron escapar Rezo para que salga vivo de aquí Veo la escritura en la pared otra vez saliendo de aquí Todo está más claro Ni siquiera hemos llegado al final Pero hacemos nuestro propio camino Y no me voy a quedar Casi tomamos toda nuestra sangre, sudor y granimas Para acabar con todos nuestros miedos Rezamos, rezo para que salga vivo de aquí Veo la escritura en la pared otra vez El saliendo de aquí todo está más claro Ni siquiera hemos llegado al final Pero hacemos nuestro propio camino He conquistado demonios de todo tipo Pero deseo que podamos rebominar todos los años Poder y justicia Era todo lo que quería Era todo lo que quería Era todo lo que quería Pero a pesar de todo Nunca puedo encontrar lo que estabas buscando Ahora aquí estamos al final Ahora aquí estamos al final Veo la escritura en la pared otra vez Saliendo de aquí todo está más claro Ni siquiera hemos llegado al final Pero hacemos nuestro propio camino Y no me voy a quedar A quedar A quedar A quedar A quedar Vamos a escapar No escaparemos Y no me voy a quedar No escaparemos Que no me voy a quedar Yo lo voy a quedar